Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo en la voz del hermano Pablo No hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo Lo saluda el brother Pablo, su chochera, su causa Más conocido como el Freddy Roland del Evangelio Hermanos, hoy vamos a hablar del calvario de la reinserción del pueblo de Perusalén Se escuchó una voz que dijo, reinsertaos los unos a los otros Pero alguien entendió mal y dijo, reinsertaos los unos a los otros, querido ser Fue en ese momento que Sabernbein ensartó a Vázquez Bazán, queridos hermanos Vázquez Bazán ensartó a Hurtado Miller Hurtado Miller ensartó a Boloña Boloña ensartó a Camed, queridos hermanos Y es por eso que el pueblo de Perusalén quedó reensartado, queridos hermanos El señor dijo que se haga la luz Y Electronima la cortaba Moisés dijo que se retiren las aguas Y Sedapa la cortaba Fue allí, queridos hermanos, que el pueblo de Perusalén se vio atacado por las siete plagas El cólera La rabia El dengue La TBC El CCD Mientras tanto, queridos hermanos El pueblo de Perusalén fue expulsado, arrojado Del paraíso monetario internacional El patrono Candesús Nos condenó y le dijo Pagarás tus deudas con dolor Y te ganarás la yuca con el sudor de tu espalda Después te explico En ese momento El ángel caído El ángel expulsado de Perusalén Decía desde Colombia Compañeros Deja que los juicios vengan a mí Porque es más fácil Echir y nosotros El galán de María Elena A que yo vuelva a Palacio de Justicia Palmas, compañeros En ese momento Don Fuchis tenía problemas en Perusalén Era desesperación, queridos hermanos Yeltsin tenía problemas en Rusia Yeltsin le dijo Quiero una yuca nahuacus Y Fujimori le dijo Con esta otra cámara Cierra congreso y concéntrate El pueblo de Perusalén dijo Japón es la solución Y todos, arrodillados Imploramos, rogamos Y dijimos Japón, condónanos la deuda Japón, condónanos la deuda Japón, condónanos la deuda Y Japón nos condonó Nos donó 300 millones de condones Queridos hermanos Queridos hermanos Si quieren una copia De esta disertación Los espero en la cola En la vacuna antirrábica Con el perrito en la mano Y hablando de perrito ¡Gracias! 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 Gracias.